¿Alguna vez te has encontrado mirando fijamente el techo en medio de la noche mientras tu mente sigue dando vueltas y vueltas en un torbellino de pensamientos que parecen no tener fin? Si es así, no estás solo. Muchos de nosotros hemos experimentado esa sensación desesperante de estar atrapados en un ciclo interminable de pensamientos recurrentes que nos impiden conciliar el sueño. Es como si nuestra mente se negara a desconectar, manteniéndonos despiertos en un estado de ansiedad y agotamiento. En este vídeo exploraremos juntos cómo los pensamientos recurrentes pueden afectar nuestro sueño y qué podemos hacer para recuperar la tranquilidad nocturna que tanto necesitamos. Vamos allá. Los pensamientos recurrentes son un fenómeno común que pueden ocurrir en muchas personas y pueden estar asociados con diversas condiciones como la ansiedad, el estrés, la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, trastornos del sueño, estimulaciones, preocupaciones, etc. A nivel neuronal, estos pensamientos recurrentes pueden estar relacionados con la actividad de ciertas áreas del cerebro y los circuitos neuronales involucrados en el procesamiento cognitivo y emocional. Para que se entienda mejor, vamos a realizar la siguiente analogía para explicar lo que sucede en el cerebro cuando se repiten estos pensamientos. Imagina que tu cerebro es una gran ciudad con muchas carreteras y puentes. Estas carreteras y puentes representan los circuitos neuronales que son las vías por las que viajan los pensamientos y las señales eléctricas en tu cerebro. Cuando experimentas un pensamiento recurrente, es como si un coche tomara una carretera particular una y otra vez. Inicialmente el coche, el pensamiento, puede seguir esa carretera porque es una ruta familiar o importante. Digamos que esa carretera conduce a un lugar donde ocurrió algo estresante o emocionalmente intenso en el pasado. Con el tiempo, cada vez que el coche sigue esa misma carretera, las señales en el camino se fortalecen, los baches se suavizan, los semáforos se ponen en verde más rápido y los puentes se refuerzan. Esto hace que sea más fácil y rápido para el coche seguir esa ruta una y otra vez. Es como si el agua fluyera mucho mejor y de forma natural por ese camino. En tu cerebro, estas señales más fuertes y rápidas representan la activación repetida de ciertos circuitos neuronales. Estos circuitos pueden estar asociados con emociones intensas como la ansiedad o el miedo. A medida que estos circuitos se refuerzan, los pensamientos asociados se vuelven más persistentes y difíciles de detener. Ahora, imagina que estás tratando de desviar el coche a una nueva ruta. Puedes intentar tomar el desvío, pero debido a que las señales de la ruta original son tan fuertes, el coche tiende a regresar a esa carretera familiar. En el cerebro, esto se traduce en la dificultad para detener los pensamientos recurrentes, especialmente si están asociados con emociones intensas. A pesar de tus esfuerzos conscientes por cambiar de pensamiento, los circuitos neuronales fuertemente reforzados tienden a mantener los pensamientos en la misma dirección una y otra y otra y otra vez. Y llegados hasta aquí, ¿qué hacemos para evitar esto? ¿Cómo reducimos ese fortalecimiento neuronal? Pues lo bueno de todo esto es que el conductor del coche eres tú. Como conductor de tu mente, tú tienes la decisión y la voluntad de cambiar de carretera en cualquier momento. Aunque pueda llevar tiempo y esfuerzo, con práctica y persistencia puedes liberarte de los pensamientos recurrentes y explorar nuevos caminos hacia una mente más tranquila y equilibrada. A continuación, veremos las prácticas que pueden ayudarte a liberarte de esos pensamientos recurrentes que no paran de sonar en tu cabeza una y otra vez. Vamos a verlas. Ejercicio físico regular. El ejercicio regular no solo beneficia al cuerpo, sino también a la mente. La actividad física puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, así como mejorar el estado de ánimo y promover un sueño más reparador. Intenta incorporar ejercicio aeróbico, como caminar, correr o nadar, así como actividades que fomentan la flexibilidad y la relajación, como el yoga o el tai chi. Sin embargo, evita hacer ejercicio intenso justo antes de acostarte, ya que esto puede aumentar tu nivel de alerta y dificultar el sueño. Ahora se han puesto de moda las máquinas de boxeo musical, una forma muy divertida para desestresarte y golpear a tu pensamiento recurrente para hacerlo olvidar. Abajo en la descripción del vídeo te dejo una. Dispositivos de luz. Estos dispositivos combinan luces suaves y sonidos relajantes, como música tranquila o sonidos de la naturaleza, para crear un ambiente propicio para la relajación. Algunos dispositivos también pueden incluir programas de meditación guiada o visualizaciones que te ayudan a desconectar y reducir la ansiedad antes de dormir. Por otra parte, utilizar un proyector de estrellas también te puede ayudar a relajarte y a olvidar esos pensamientos al observar las galaxias y estrellas que se proyectan en tu habitación. Práctica de técnicas de relajación. La relajación es fundamental para reducir la ansiedad y preparar tu mente y cuerpo para dormir. Puedes probar diferentes técnicas de relajación como la respiración profunda, la relajación muscular, progresiva o la meditación. Estas técnicas ayudan a calmar la mente y a reducir la activación del sistema nervioso. Uso de aplicaciones o dispositivos de relajación. Si necesitas ayuda con la relajación, existen numerosas aplicaciones y dispositivos diseñados específicamente para ayudar a reducir la ansiedad, los pensamientos recurrentes y mejorar el sueño. Algunas opciones incluyen aplicaciones de meditación guiada, música relajante, sonidos de la naturaleza o dispositivos de biofeedback que te ayudan a controlar tu respuesta fisiológica al estrés. Dispositivos de masaje y terapia de vibración. Algunos dispositivos están diseñados para proporcionar masajes o terapia de vibración que pueden ayudar a relajar los músculos tensos y aliviar la ansiedad. Estos dispositivos pueden ser útiles para reducir la tensión acumulada en el cuerpo y promover la relajación antes de dormir. Diario de gratitud o preocupaciones. Tomar unos minutos antes de acostarse para escribir en un diario puede ayudar a despejar la mente y procesar los pensamientos y emociones que nos mantienen despiertos. Anota tus preocupaciones y reflexiones, así como las cosas por las que estás agradecido, para liberar la carga emocional que podría estar afectando tu sueño. Esto puede ayudarte a poner en perspectiva tus pensamientos y emociones antes de ir a la cama. Programar tiempo para preocupaciones. Dedica un tiempo específico cada día para permitirte preocuparte. Por ejemplo, puedes reservar 15 o 20 minutos al final del día para reflexionar sobre tus preocupaciones y como hemos dicho anteriormente, escribirlas en un diario. Cuando aparezcan pensamientos recurrentes durante el día, recuerda que tienes ese tiempo reservado para abordarlos y luego trata de redigir tu atención hacia otras cosas. Práctica del mindfulness. La atención plena o el mindfulness es una técnica que te ayuda a mantener tu atención en el momento presente, sin juzgar tus pensamientos o emociones. Al practicar la atención plena regularmente, puedes desarrollar una mayor conciencia de tus pensamientos recurrentes y aprender a dejarlos pasar sin engancharte en ellos. Esto te permite cultivar una mente más tranquila y centrada. Puedes practicar mindfulness mediante la meditación, la atención plena en la respiración o la atención plena en las sensaciones corporales. Establecer rutina de sueño. Mantener una rutina regular de sueño y vigilia ayuda a regular nuestro reloj interno y promover un sueño más reparador. Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana, para entrenar a tu cuerpo a reconocer cuándo es hora de dormir. Suplementos naturales. Algunas personas encuentran útiles los suplementos naturales para promover la relajación y mejorar el sueño, como la melatonina, la valeriana, la lavanda o la manzanilla. Sin embargo, es importante hablar con un profesional de la salud antes de comenzar a tomar cualquier suplemento, para asegurarte de que sea seguro y adecuado a ti. Limita la exposición a estímulos antes de dormir. Evita la exposición a pantallas brillantes como la de los teléfonos móviles, ordenadores y televisores al menos una hora antes de acostarte, ya que la luz azul puede interferir con la producción de melatonina, la hormona del sueño. En su lugar, opta por actividades relajantes y tranquilas, como leer un libro, escuchar música suave o tomar un baño relajante. Controla la alimentación. Evitar alimentos estimulantes como la cafeína puede ayudar a reducir la actividad cerebral, mientras que priorizar alimentos ricos en tritófano y magnesio pueden promover la relajación y mejorar el estado de ánimo. Por otro lado, consumir comidas pesadas o picantes justo antes de acostarte puede causar malestar estomacal, lo que dificulta coincidir el sueño y aumenta la probabilidad de experimentar pensamientos recurrentes. En resumen, adoptar una alimentación equilibrada y consciente puede contribuir a calmar la mente y preparar el cuerpo para un sueño reparador, reduciendo así la incidencia de pensamientos recurrentes antes de dormir. Música y sonidos relajantes. Escuchar música suave, ruido blanco o sonidos relajantes como las olas del mar pueden ayudarte a calmar la mente y a conciliar el sueño. Hay muchas aplicaciones, servicios en streaming o canales de YouTube que ofrecen listas de reproducciones diseñadas específicamente para ayudar a inducir el sueño y reducir la ansiedad. Practicar la aceptación. Aprenda a aceptar que los pensamientos recurrentes pueden surgir de vez en cuando, pero que no te definen ni tienen el control sobre ti. Permítete sentir las emociones asociadas con esos pensamientos sin juzgarlas ni luchar contra ellas. La aceptación puede ayudarte a reducir la intensidad de los pensamientos recurrentes y a disminuir su impacto en tu bienestar emocional. Visualización positiva. Crea imágenes mentales positivas y reconfortantes que puedas utilizar como un antídoto contra los pensamientos recurrentes. Cuando te encuentres atrapado en un ciclo de pensamientos negativos, cierra los ojos y visualiza un lugar tranquilo y seguro o imagina una situación futura en la que te sientes feliz y satisfecho. Esta práctica puede ayudarte a cambiar tu estado mental y a disminuir la frecuencia de los pensamientos intrusivos. Consulta a un profesional. Si por culpa de los pensamientos, la ansiedad o el estrés están afectando significativamente tu capacidad para dormir, considera buscar ayuda de un profesional de la salud mental, como un psicólogo o un psiquiatra. Estos profesionales pueden ofrecerte terapia cognitivo-conductual, terapia de relajación o técnicas de gestión del estrés que pueden ser muy efectivas para abordar tus preocupaciones y mejorar tu sueño. Estas son algunas de las prácticas que llevándolas a cabo podrás relajar y controlar tu mente. Recuerda que encontrar la estrategia o combinaciones de estrategias adecuadas puede requerir un poco de experimentación. Cada persona es única y puede encontrar útiles diferentes prácticas para evitar los pensamientos recurrentes. Experimenta y prueba con estas sugerencias y descubre cuáles funcionan mejor para ti. Lo más importante es ser paciente contigo mismo y buscar ayuda si tus dificultades para dormir persisten o empeoran. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda y siempre recuerda que tú tienes el poder de cambiar tus pensamientos y mejorar tu bienestar mental. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!